Gepetto hacía juguetes preciosos y talló un muñeco de madera. Si tan solo fuese verdaderamente un niño, suspiraba, ya que él siempre había deseado tener un hijo. En ese momento, para su sorpresa, el muñeco empezó a hablar y moverse por sí mismo. No sabía que el hada azul había utilizado una magia especial para darle vida al muñeco. Te llamaré Pinocho, le dijo Gepetto. Hola, ¿cómo están? Soy Ana del Rincón de Ana y el día de hoy les invito a que me acompañen a hacer este fofucho Pinocho con el que nos podremos divertir jugando con nuestros pequeños. Los materiales que vamos a usar son un tubo de cartón de estos de papel higiénico, una bola de onicel en forma de huevo, bueno, un huevo de onicel y una bola pequeña de onicel. Un poco de cordón, que yo al final les recomiendo más que utilicen estambre. Palos de madera, un poquito más largos de preferencia de los que les enseñé. Nuestros moldes para termoformar y fomia en los siguientes colores. Amarillo, blanco, color carne, rojo, negro, café y azul. También necesitaremos lo de siempre, nuestra pistola de silicón y silicón, tijeras, cúter, un lapicero, el silicón y yo voy a usar unos ojitos de estos que son en estampa. En color carne cortamos las siguientes piezas. Cuatro cuadritos de 3 x 2 cm, una tira de 1 cm, dos rectángulos de 3 x 1,5 cm. Los cuadros grandes son del tamaño de tu molde para termoformar. Con ellos vamos a forrar el huevo de onicel. Usa la técnica que más te acomode o con la que tú ya sepas trabajar. Yo en mi caso apreté muy bien lo que es el foamy contra el huevo de onicel utilizando el molde y luego lo pegué con silicón. Finalmente recorté el excedente, aunque no quede muy parejo. Si ven se nota mucho donde es la separación entre una capa y la otra. A continuación cortamos un trocito de cuerda o estambre, como les dije creo que al final es mejor estambre. Y lo vamos a pegar con silicón con mucho cuidado en la parte de abajo del huevo de onicel. Y luego con cuidado vamos a pegar la tira de foamy que tenemos en color carne de 1 cm de ancho más o menos por todo el largo que tiene el foamy. Todo alrededor del huevo para cubrir la unión. Y cortamos el sobrante. Ahora vamos a forrar el tubo de onicel con dos rectángulos que tenemos recortados más o menos a la mitad de lo que sería el alto del cartón. Uno rojo y uno amarillo. La parte inferior la forramos con el foamy en color rojo y la parte superior en color amarillo. Cortamos el excedente. Ahora vamos a poner silicón en la parte superior o sea en el color amarillo. Y lo vamos a pegar a un trocito de foamy en color carne. Cortamos el excedente también para tener la parte superior. A este foamy le vamos a hacer una pequeña hendidura con ayuda del cúter para pasar a través de ahí nuestro cordón. En la parte de abajo del tubo de cartón también vamos a poner silicón y de la misma forma hacemos una hendidura para poder pasar por ahí el cordón que tenemos atorado desde la cabecita, desde el huevo de onicel como ustedes recordarán. Ahora tomamos el sobrante que nos había quedado de lo que enrollamos del huevo y con este vamos a pegarlo alrededor del cordón en la parte de arriba para formar el cuello. También le pongo unas gotitas de onicel entre lo que es la parte de la base y la parte del huevo de onicel para que esté fijo. Ahora recorté unas tiras muy delgadas de foamy en color rojo para hacer los tirantes de nuestro muñequito. Pegamos con unas gotitas de silicón como veamos que se acomode alrededor de lo que sería la parte amarilla del foamy. Luego recorté dos medias lunas en color blanco y éstas van a ser el cuello de la camisita. Ahora vamos a pasar con los brazos. Para ello tengo aquí recortada una manita en foamy en color carne de la mejor forma que puedan. Es una manita muy sencilla. Vamos a cortar un trocito de cordón o de estambre y lo vamos a pegar a lo que sería el tubo de cartón en la parte amarilla. Luego tomamos los rectangulitos que teníamos recortados y le vamos a poner un poquito de silicón en un extremo para hacer como una especie de tubo. Por este tubo vamos a meter el cordón o el estambre, lo que estemos utilizando. Si se fijan el superior y el inferior son de distinto tamaño. El superior es más largo como por un medio centímetro. En el extremo inferior vamos a pegar la manita, ya que hayamos metido los dos tubitos de foamy. Cortamos el excedente. Ahora ponemos un rectangulito chiquitito como de un centímetro de ancho en foamy color amarillo y lo pegamos alrededor de lo que sería el bracito para hacer la manga, como están viendo en el vídeo. Ahora recorté unas tiras igual como de un centímetro de ancho en foamy color negro y con estas voy a hacer el cabello. Vamos pegando una tira y una tira y una tira hasta darle la forma deseada. Yo le puse aquí un poquito de copete porque creo que Pinocho lo tenía pero al final creo que se veía mejor sin él. Ahora tengo aquí un cuadrado de foamy en color amarillo. Este lo recorté al tanteo más o menos, vean que le queda la cabecita de nuestro títere y le vamos a poner silicón en la parte inferior. Esto lo vamos a pegar a la cabecita y ya de ahí vamos a ir moldeando nuestro gorrito. Como ven es súper sencillo. Vamos a hacer algunos dobleces para que nos quede bien la forma. También hice una plumita en fieltro en color rojo para pegarla encima del sombrero. Igual vamos a cortar el excedente para que quede una mejor forma. También recorté una tira de un centímetro de ancho de foamy color amarillo y la vamos a pegar alrededor. Vamos a recortar en dos la bolita de unicel y la vamos a forrar de color café igual que hicimos con el huevo de unicel. Los rectangulitos restantes los vamos a pegar igual por un extremo para formar unos tubos. Como ven aquí, estos van a ser las piernecitas. El tamaño que les di al principio es aproximado. Ustedes pueden hacerlos más grandes o más chicos dependiendo de sus preferencias. Ahora aquí tengo unas tiritas chiquititas en foamy color rojo y estas las vamos a pegar en la parte superior de uno de los tubitos del más largo que tengamos. Ahora en la parte inferior de nuestra figura vamos a pegar otro trocito de cordón. Si recuerdan ya teníamos uno que es el que venimos arrastrando desde el cuello. Por estos vamos a meter los tubitos que acabamos de hacer. Primero el que tiene el color rojo hacia arriba y después el otro. Aquí si quieren podemos poner un poquitín de silicón. En la parte de abajo en lo que queda de cordón ponemos un poquitín de silicón y lo vamos a pegar con la base de lo que sería la bolita de unicel. Ahora en la parte de abajo vamos a recortar un trozo grande de estambre o de cuerda, lo que ustedes estén usando. Pero yo les digo que para todo es mejor el estambre porque se puede estirar más fácilmente. La cuerda está como que un poquito enrollada y eso nos quita movilidad. Lo pegamos igual con silicón con mucho cuidado y luego ponemos más silicón en la tapa y con ella vamos a cubrir lo que es la parte de abajo. Como ven ahora estamos recortando el sobrante y alrededor vamos a pegar una tirita muy delgadita de foamy en color café para así ya tener los zapatitos. Ahora le voy a pegar un moñito de foamy igual en color azul y sus ojitos de estampa. Ustedes pueden poner dos puntos negros si no tienen estos ojitos aunque son muy baratos y fáciles de conseguir. Le pintamos su sonrisa en color rosa con un plumón y su naricita que es igual un poquito de foamy enrollado. En la parte de las manitas igual vamos a pegar un trocito de cordón o de estambre y estos los vamos a enrollar a los palos de madera para formar una cruz con cuatro lados, dos de las manitas y dos de los piececitos. Y es así como tenemos nuestra marioneta, fofucho. En realidad a mí me había gustado más como quedó sin el cordón. Pero bueno, que es pinocho y es una marioneta. Y es así como queda este muñequito. Esta vez no sé si tendrá mucha utilidad para ustedes. Igual y la idea les sirve para hacer algunas otras marionetas y jugar a los cuentos con los pequeños. Y si es así me gustaría mucho saberlo. Si les ha gustado el video denle like, comenten y nos vemos en las redes sociales que les dejo en la cajita de descripción.